Vivo de una manera especial, Padre, a través de tu alabanza, a través, Padre Santo, Dios de la gloria, Dios poderoso, oh, ayúdanos, Padre Santo, a permanecer firme, Dios mío, Padre, ayúdanos, Padre, está firme, Padre Santo, se limpie riendo esta batalla, seguir luchando, Padre Santo, esta jornada, Padre, Padre Santo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre, Padre amado Rey, bendice a cada uno de los que vienen, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya, gloria sea el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y a su nombre, gloria sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya, vamos a meditar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este versículo, hermanos, aleluya, a través de la palabra nos enseña, Padre, a través de la palabra el Señor nos enseña, hermanos, aleluya, dice la palabra que, que dice la palabra de Dios, aleluya, que en aquel tiempo, aleluya, el rey Nacubozor, leemos este versículo, hermanos, que es bonito y poderoso del Señor, aleluya, dice que en aquel tiempo, el rey Nacubozor, este, hizo, hermanos, aleluya, en aquel tiempo, los, 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 este, Nacubozor, el rey de ese, de ese pueblo, era nación grande, aleluya, era un lugar donde se reunían, hermanos, aleluya, los pueblos, los, este, eh, tenían la, 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 aleluya, este rey tenían los, este, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, dice en el versículo 3, hermanos, el rey Nacubozor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60, 60 codos, y su anchura era 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, es la, es la provincia de Babilonia, en aquel tiempo, hermanos, aleluya, no sé, hermanos, aleluya, que hay, es difícil, aleluya, en estos tiempos que estamos viviendo, estamos viviendo, hermanos, en un mundo lleno de maldad, lleno de pecados, lleno, hermanos, aleluya, donde sabemos que hay muchas cosas, aleluya, que, que el hombre, aleluya, quizá, conocen de Dios, quizá no conocen de Dios, aleluya, y sabemos que, hermanos míos, en los tiempos que estamos viviendo, aleluya, dice la palabra que Nacubozor mandó, aleluya, gloria sea el versículo 2, envío el rey Nacubozor, y que se reuniesen los, los etrápalos, amagistrados, y capitán, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de la provincia, para que se viviese la dedicación de la estatua que el rey Nacubozor había levantado, fueron, fueron reunidos los etrápalos, magistrados, capitán, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de la provincia, y de la decisión de la estatua, en el rey Nacubozor había levantado, y estaba el pie delante de la estatua, que había levantado, reina Nacubozor, en el propósito, dondeaba en el altar, vos, mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, aleluya, gloria a Jesús, sabemos, hermanos, aleluya, que dice la palabra que en aquel tiempo, aleluya, el rey Nacubozor, este vino en él, aleluya, porque era el gobernador de esa nación, aleluya, y él vino, hermanos, aleluya, y empezó a levantar, aleluya, un estatua, hermano, un estatua, para que todo el mundo lo adorase, para que todo el mundo, aleluya, viniese y se postrara delante de él, aleluya, para que todo el mundo, aleluya, pequeño, si grande, viniera adelante de Nacubozor y le adorase, aleluya, dice la palabra, aleluya, que él mandó sus, aleluya, sus, su, 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 su trabajador, y gloria a Jesús, para que avisase, aleluya, a todo el mundo, a los pequeños y grandes, para que viniese, aleluya, en la presencia del pueblo, aleluya, sabemos, hermanos, aleluya, que en aquel tiempo, dice la palabra, aleluya, que Nacubozor hizo una estatua de oro, cuya altura era, la levantó en el campo dura, en el campo dura, en la promicia de Babilonia, gloria sea en nombre de Jesús, este rey, si era, hermanos, el rey de Nacubozor, el rey de Babilonia, aleluya, que, que, que hombre, hermanos, que no tenía, que no tenía ese corazón de servirle a Dios, no, no conocía de Dios, no sabía de Dios, hermano, este hombre dice la palabra, aleluya, quizás, aleluya, puede ser, aleluya, que este hombre, pues sí, le predicaban la palabra, este, le daban, hermano, como en estos tiempos que estamos viviendo, pero este hombre, su corazón tenía otra maldad, tenía otro, otro deseo en su corazón, de, de levantar estatua, de levantar, aleluya, cuánto, aleluya, este, de levantar, de adorar otro Dios, a,